4. Horóscopo Capricornio 2016 por Moni Vidente Capricornio, este año el amor y la pasión estarán a la orden del día. Pero todo dependerá de ti pues aunque andarás muy coqueto, deberás expresar tus impulsos, pues de lo contrario tu corazón se puede endurecer y volverse frío en las relaciones. Concretarás tus planes con éxito. Júpiter en tu propia casa, te ayudará a cumplir todos tus sueños, planes y estrategias con éxito total. También habrá tránsitos negativos en junio, julio y agosto, que serán los meses más difíciles del año. Lo más sabio, será discernir qué aspectos de tu personalidad están impidiendo tu realización. Cuidado con la soberbia, tu reto y prueba será el jefe y líder, sin ser déspota y abusivo con los demás. Estarás menos social y más introvertido. En el amor, serás más individualista e intolerante, estarás menos social y más introvertido que de costumbre. Ya sea que estés casado o soltero, tus ímpetus de escapismo e individualidad se acentuarán aún más, y puedes perder la oportunidad de lograr familia y hogar. De finales de agosto hasta octubre, Marte y Venus en Libra, propiciarán el amor y afectos, abre tu corazón en este periodo para no volverte robot. Si buscas pareja, estas fechas son ideales para lograrlo.